Oye chiquillos, gracias por estar aquí con nosotros. Primera vez que estoy aquí tocando, gracias por el cariño. Y dice así. Doy las gracias a la vida, a la vida, a la vida. Y su fuego, mi beso. Doy las gracias a la vida, a la vida. Doy las gracias a la vida, a la vida. Y su fuego, mi beso. Doy las gracias a la vida, a la vida. Y su fuego, mi beso. 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 Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Todas las gracias ya la vida es mi vida El mundo no vive, son mi pases, mi familia Mi camino sigue siendo el mismo de siempre Mi camino sigue siendo el mismo de siempre